Qué importante es tener conocimiento, ¿no? Y es importante, porque no sabés, en cualquier momento puede suceder algún... En algún momento estás con un amigo, o justo estás, por ejemplo, en presencia de alguien y podés ayudarlo. Yo me acuerdo una vez que apenas había llegado a Buenos Aires, hacia el camino donde vivía, que iba por Callao y Tucumán, iba hasta Congreso a tomar un colectivo para abrir al CDC. En uno de esos caminos, en un hall de edificio, había un señor que estaba convulsivando, y era un caos de gente alrededor, que sucede eso habitualmente. Caos alrededor, uno de los porteros cae y le trae una pala para limpiar y trata de ponerle adentro de la boca, así directamente. Yo no tenía ni idea, yo era recién había... Y todo el CDC, ¿no? El CDC recién, y nada, fue muy caótico esa situación. Por eso me acuerdo de esa situación que viví cuando era más chico, sin saber. Y ahora, dentro de todo, con un poco de conocimiento, uno sabe qué podés hacer y qué no hacer, porque uno trata... No seas humilde, poco conocimiento, no tenés mucho conocimiento. Bueno, pero tratamos de, por lo menos, transmitir un poco de esto, porque a veces uno no sabe y le dicen que quieren abrirle la boca y una de las cosas que no hay que hacer es eso. Se ven epilepsias también, se ven por fiebre, ¿no? Sí, hay un montón de causas. La epilepsia, como dentro de una enfermedad que genera convulsiones, pues son convulsiones recurrentes, pero hay distinto abanico de convulsiones, porque lo que conocemos habitualmente es cuando el paciente hace toda la convulsión, que es tónico-clónica generalizada con pérdida de la conciencia, que es lo más habitual. Pero a veces el paciente hace como crisis no convulsivas, que se llaman así, que el paciente queda fijo mirando la luz, queda 2, 3 o 30 segundos mirando. Eso sucede mucho en los chicos, que son crisis de ausencia. Pero piensen que casi más de 50 millones de personas a nivel mundial ahí padecen esta enfermedad. Y con medicación se controla. El 70% de las personas viven en forma normal, su vida natural, con la medicación y con control. Eso también tenemos que saber e informar, porque a veces las personas que tienen convulsiones en forma repetida, después del episodio que dura menos de un minuto, 30 segundos, se despierta, no sabe dónde está, y después puede hacer su vida normal. Tenés algo, el tema vamos a convulsiones, que es interesante, ¿cuáles son las causas? Las causas, las causas son múltiples, dependiendo obviamente, si vos tenés un episodio, el primer episodio obviamente hay que consultar y ver, pero hay dentro de todo un montón de abanicos. Nosotros en terapia intensiva vemos post-traumatismo de cráneo, pacientes que tuvieron accidentes en moto, en bici y demás, más que nada por traumatismo, después obviamente lesiones infecciosas. Hay muchos chicos, chicos que padecen, por ejemplo, meningitis, que como causa desencadenante, posteriormente pueden tener como secuela convulsiones y epilepsia. Después hay un montón de síndromes genéticos que se estudian, obviamente, pero hay un montón de causas, y lo que hay que hacer es estudiarlo. Si padeces esto, o te hacen presencia de un paciente, de una persona que padece este evento por primera vez, obviamente hay que consultarlo. Bien, sigamos, vamos a ver esto. Y los síntomas, los síntomas es lo que hablamos recién, puede tener un abanico de síntomas de convulsiones, que pueden tener, lo que puede, primero y principal, a veces genera, o puede tener crisis parciales, que significa, por ejemplo, un movimiento involuntario de la mano, o que pierda directamente la conciencia y tenga movimientos tónico-clónicos generalizados, que empiezan a mover todo el cuerpo con pérdida de la conciencia. Vamos a ver un 3D, ¿te parece, de cómo funciona? Y lo explicamos, podemos verlo, Ale, Maroto, ahí la tenés, mirá, ahí tenés todo el cerebro, ahí son los diferentes focos. Es muy bueno. Es muy bueno, lo que tenemos un montón, tenemos billones de neuronas que se comunican entre sí, y eso genera que podemos movernos, hablar y comunicarnos. En algún momento, por alguna X patología, ACD, tumor, infección, una de esas neuronas tiene un foco que genera como un cortocircuito, y ese cortocircuito a veces está solamente localizado en un hemisferio, que genera a veces, por ejemplo, un movimiento involuntario de una mano, pero a veces se generaliza, y genera todo este cortocircuito a nivel de todo el sistema nervioso central, y genera el cuadro convulsivo, que perdés la conciencia, podés perder pérdida de fíinteres, podés movimientos involuntarios en todo el cuerpo, y eso genera mucho miedo, porque vos no sabés qué haces, y estar en presencia de un paciente que convulsiva te da mucho temor y mucho miedo, porque aparte uno no sabe en el momento que sucede qué hacer en esa situación. Claro, ¿y cuánto va a durar sobre todo? Sí, inicialmente son de corta duración, duran. Lo que hay que tener presente siempre cuando vos estás en presencia de un paciente, es el momento que está pasando la convulsión y cuánto duró, porque en general si corta al minuto, minuto y medio, está bien, porque en general duran aproximadamente eso, pero si dura más de cinco minutos, o si entre eso corta, para un poquito, y vuelve a tener otro episodio, y vuelve a tener otro episodio, eso es una emergencia, porque en general el cerebro tiene algún daño que genera perpetuación de ese cuadro, y eso sí puede generar secuelas a largo plazo. Bueno, Dardo, ¿qué puntaje le ponemos? No, ahí lo que sucede es que está estimulando la convulsión en el caso del capítulo, porque la está estimulando, y eso genera el episodio, justo en la serie que vi. Pero lo que hay que hacer, por ejemplo, en lo que sucede en la terapia intensiva, cuando un paciente convulsiva, obviamente tratamos de que las camas son seguras para los pacientes. ¿Por qué? Porque genera mucho movimiento. Lo que sucede generalmente es que se golpean. Uno cuando está en presencia de convulsión, se golpea con todos, y la idea es que esté contenida, que no se golpee para evitar daño, porque a veces se muerden la boca, se golpean la cabeza, más con las barandas y demás. Lo que hay que hacer en esa situación, nosotros lo que hacemos es llamar y que vaya todo el equipo. Ahora, ¿el médico entró y no hizo nada? Es que la otra médica era médica también. Porque vio que la hija lo estaba abrazando. Ah, era médica también. Era médica también. Sí, era familiar. No, era familiar. La estaba literalmente torturando. La estaba torturando, porque eso es malísima. ¿Cuándo debemos consultar en forma inmediata? Esto sí es muy importante porque es cuando uno tiene que llamar y consultar a la guardia de emergencia o a tu sala donde estés en el país para que consultes inmediato y no dejes pasar el tiempo. Si la duración, como dijimos anteriormente, dura más de 5 minutos, esto es sobre estatus epiléptico por definición, es más grave, genera más lesiones a largo plazo. Así que tenés que consultar. Si no cedes, si vos tenés crisis que van, vienen, estás en un momento, se empieza a mover la persona, corta, empieza a mover de vuelta, corta, empieza a mover. Eso significa que va a seguir perpetuando el cuadro. Así que es un momento de ir en forma urgente. Si genera dificultad, más que nada respiratoria. Y si el paciente a veces está en lenta, o sea, en general lo que sucede es que el paciente queda poshictal, que es el cuadro que quedas poshictal, que quedas como el lentecido. Sucede que eso se recupera paulatinamente rápido, pero algunos pacientes tienen lenta recuperación. Cuando sucede eso, tenés que consultar también. Si genera dificultad para respirar. Si vos no podés respirar, pos convulsión, el riesgo es que tengas un episodio de que vomites y que te broncoaspires. Y eso genera dificultad para respirar. Así que consultar inmediatamente. Si es mujer. Si es mujer y aparte es embarazada. ¿Por qué? Porque el cuadro de preeclampsia y eclampsia, la preeclampsia es la hipertensión en el embarazo desencadenada por el embarazo, el cuadro más grave de eso es una eclampsia, que es la convulsión en el contexto del embarazo. Así que si una embarazada tiene una convulsión, tiene que ir de inmediato a su centro de salud. Si hay daño de otro órgano, si tenés la cabeza cortada, la oreja, o cualquier, por el golpe en sí, tenés que consultar. Y si la persona es diabética o si la persona tiene fiebre. Fiebre que desencadena, más que nada, el cuadro meningio. Vamos a ver el ABC y después le pedimos a nuestra amiga... Critelli, no te vas a reír, te la pido por favor. No, ¿cómo se va a reír? No le pusieron micrófono a Critelli, ¿no? No, porque ella tiene que hacer algo con su cuerpo. ¿Qué hay que hacer cuando tenemos una persona o un... Lo más importante, que por ahí capaz que he resumido esto, es que es esta imagen. Si tenés, lo podés poner en pantalla completa para que le saques foto. Porque esto es lo que hay que hacer en una situación de un paciente, una persona que tenga convulsión. Acercate a la tele y sacale foto a esa placa. Sí, porque lo primero y principal, tenemos que mantener siempre la calma. Siempre yo lo que digo es, la escena sea segura y siempre ser calmo. Yo me acuerdo del relato que le dije del edificio donde estábamos ahí, era un caos. Había mucha gente, un lío en total. La idea es mantener la calma y tratar de asistir a la persona. Tratar de, si vos tenés, si justo estás en presencia de la persona que está parada y llega un momento que está por caer, tratar de recostarla y proteger la cabeza. Más que nada para que cuando caiga, que no se golpee. ¿Por qué? Porque es lo primero que va a golpearle en la cabeza. Sí, lo repasamos. Tres, protegerla. Protegerla. Proteger de si tiene, por ejemplo, anteojos, collar o lo que tenga. Por ejemplo, vos tenés los anteojos puestos. Tratar de sacar todo lo que tenga, más que nada para que no se golpee y no se lastime alrededor de la cara. Vamos a hacerlo con Critelli. A ver. Mirá, si la persona estamos, tratamos de que la escena sea segura, siempre y principal. Si la persona está, tratamos de no, si se está moviendo, tratar de no agarrarla. Porque lo único que uno trata de hacer es agarrarla y que no se mueva. Eso es peligroso más que nada porque la fuerza que va a tener ella, en el caso de que esté convulsivando, es muy fuerte y puede generarle más daño. No tratar de sujetarle ni los brazos ni la cabeza. Tratar de que, si hay algo alrededor, quitarlo. Si tiene algo alrededor del cuello o si tiene una campera que le está apretando el cuello, tiene anteojos, retiramos. Más que nada para evitar que no se lastime. Eso primero y principal. Después, esperar. Si tenemos una campera nosotros o algo para apoyarlo, den debajo de la cabeza, mejor. ¿Para qué? Para que si sigue golpeando, evitamos que se golpee y se lesione. Eso a grandes rasgos. Y lo que no hay que hacer es tratar de abrirle la boca. No. Por ningún punto de vista, porque en general, a veces uno trata de abrir para que no se muerda la lengua y no se trague la lengua. Es un mito que en general no sucede. No hay que ponerle ni nada en la boca. Ni un cinturón para que muerda. Ni un cinturón. Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque pensá que está todos los músculos contraídos, la mandíbula tiene mucha fuerza. Si vos llegás a poner el dedo, poner la mano y demás, chau dedo, para hacerlo en forma grosera. Pero nada, nada. Y esperar que termine. Obviamente, cuando hacemos, cuando encontramos a la persona, tenemos que tener siempre el tiempo. El tiempo, decís, ¿qué hora son? Ahora son cuatro y veinte. Bueno, ¿cuánto tiempo duró? Eso es tenernos siempre en nuestra mente. ¿La ponés de costado o la dejás así? Ahora, cuando está en este proceso de convulsión, imaginemos que está convulsivando ahora, la dejamos hasta que pare. Tratando de curarle, ponerle algo en la cabeza para que no se lastime. No se lastime. Cuando termina, ella va a estar dormida, un poco posiptal, o sea, un poco somnolienta, porque el episodio no lo va a recordar. Y la idea principal es tratar de ponerla de costado. Esto lo que hacemos es ponerla de costadito, agarramos la piernita, vos no te muevas, Cam. Vos estás inconsciente. Vos confiá, acá. Y tratamos de ponerla de costadito ahí. Ahí está. Más que nada, el riesgo es el tema de que esta es una posición segura, más que nada, para que si uno tiene náuseas, vómitos, o algún episodio, va a caer y va a vomitar para ese lado si es que lo necesita. Más que nada, esta es la posición habitual que hacemos los pacientes cuando lo encontramos en el suelo. O sea, lo que no hay que hacer es muy importante. No, lo más importante es eso, no ponerle nada en la boca, no tratar de abrirle la boca, ni poner un palo, ni un cinturón, ni nada en la boca, esperar que solo va a calmar. O sea, si sigue más de cinco minutos, llamar a emergencia para que lo asista. Dardo, espectacular. Creo que no nos quedó nada. La verdad que gracias, Critelli, una maravilla, te ayudamos a pararte. Ahí está. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Importante, 107. 107. Siempre llamar a 107, tenerlo presente. Y bueno, con más conocimiento tengamos, mejor es la posibilidad. Dardo, una maravilla. Un placer. Un placer. Directamente del sur, de Río Turbio, donde hay mucho viento ahí, está acá Dardo. Saludos a Graciela en Río Turbio. Para ella, un saludo.